Es que si, cerrar en este cuadrito rojo y cerramos nuestra posición, ya, aquí está Y tenemos más 2698 micro BTC en nuestro balance, lo importante es que este balance siga aumentando, aumentando, aumentando Hola que tal amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video y vamos rápidamente a ver que pasó con el petróleo El petróleo acaba de pegar un brinco impresionante en su precio, pero ojo, no nos confiemos Porque esto puede ser artificial, vamos a hablar en nuestra plataforma, veamos que está pasando Vamos a vender nuestro petróleo, porque lo vendemos, porque creemos que es una subida artificial y porque hay que asegurar ganancias Recuerdan el saldo en micro BTC de esta cuenta, se ha agregado 0.08 BTC, estamos con 0.082 BTC En estos momentos si cerramos la operación, lo cual es una buena ganancia Consideramos que hay que tomar la ganancia y esperar un retroceso, porque no hay una razón para que el petróleo suba y permanezca en tendencia si está todavía Veamos un poquito el gráfico de 4 horas, miremos algo interesante Miren aquí como estamos en una zona de consolidación, pero miren el rechazo tan interesante que tuvo esta mecha acá Miren el rechazo, fue justo en esta zona, y un rechazo muy importante Entonces miren lo que pasó después de este rechazo, subió, tal vez por las personas que creen que artificialmente esto puede mantenerse Sabemos que no es así, y luego miren la caída Así que vamos a asegurar el beneficio que hasta ahora tenemos Vamos a esperar un retroceso a esta zona de consolidación Que es donde estamos, miren aquí, estamos, este es el soporte mínimo y este es el soporte, y esta es la zona de consolidación Entonces vamos a vender y dejamos en nuestro balance en positivo, miren en positivo Por eso este tipo de trade es más tranquilo, más seguro, porque la ganancia es baja Hay que admitirlo, un 2, un 3% tal vez semanal, puede ser algo así, o más Pero es una ganancia liviana debido a que el apalancamiento, pues es un apalancamiento también muy muy bajo Vamos a vender, entonces miremos en gráfico de 30 minutos Aquí está, miren como esto está en una zona de contención Esto se llama una zona de contención, donde los precios parecieran tomar vuelo Pero realmente no hay un fundamental que nos diga que ya va a haber más consumo de petróleo Por el contrario, hay informes de que en Noruega se ha encontrado por ahí un pozo de petróleo Están estudiando, analizando, y yo les digo una cosa Si esto se confirma, Noruega se convierte, entra a la batalla Más competencia, más crudo diariamente produciéndose Y esto pues, un país que encuentra petróleo Recientemente no va a querer venderlo A un precio costoso, en dos años, en un año o en tres meses Sino que quiere explotar ya esa riqueza que tiene Porque eso puede durar 50, 40 años de explotación cada pozo No sé si más, si hay alguien en el canal que sepa de petróleo Por favor, me lo dice en los comentarios Porque pues yo soy analista financiero Y de mercados bursátiles No de temas petroleros Pero, si se considera que esto tiene un gran impacto en este activo Ya que tenemos todavía consumo disminuido Un consumo en unos niveles muy bajos No hay posibilidad de que esos consumos se aumenten en estos momentos Entonces pues esta subida, sigo considerando que es artificial Y es mejor que salgamos del mercado Y volvamos a entrar en un precio tal vez mejor Si nos toca entrar más arriba no hay problema Porque el mercado siempre va a estar ahí Pero las ganancias no Esas si se pueden ir fácilmente Hay que tomarlas Entonces como tomamos la ganancia aquí Le decimos a esta operación del oil 5 barriles, alcanzamos a comprar nada más Porque compramos en un punto donde no bajo más Lamentablemente no tuvimos 2, 3 dólares de bajada Solamente vimos consolidación Y aquí le decimos encerrar posición ¿Cuánto vamos a cerrar? Dice, seguro que desea cerrar esta posición Con el ID, instrumento, oil Con volumen 5 ¿Sí? 113, menos 113 Dice aquí, pero bueno Este es el tema de la comisión Esta es la comisión Y aquí tenemos Le decimos que sí, cerrar En este cuadrito rojo Y cerramos nuestra posición Ya, aquí está Y tenemos más 2,698 micro BTC En nuestro balance Lo importante es que este balance Siga aumentando Aumentando, aumentando Poco a poco Bien Twitter también lo tenemos en ganancia Sí, pero sí Twitter ya sabemos que lo queremos Para largo tiempo Twitter es la otra operación que tenemos aquí Perdón, no está en ganancia Miren, está en En, 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 en A ver, yo miro esta compra aquí No, está en Brekiben prácticamente ¿Sí? Estamos esperando esta zona Para comprar más Es lo que estamos esperando Y si no, pues compramos Ya en el rebote Porque aquí hay un doble piso Bien interesante Eh, chicas y chicos del canal Gracias por estar aquí Este es un sistema de trading Totalmente tranquilo Donde no vas a perder tu dinero De un día para otro Como lo son otros sistemas Otros mecanismos Aquí analizamos Compramos Acumulamos Y vamos a obtener beneficios Poco a poco Porque es un trading más tranquilo Y más sólido Que otros Aunque nosotros También tenemos éxito Pero aquí el estrés Es mucho menor Para participar en esta inversión Por favor En el link De la descripción De este video Y primer comentario Vas a ver El broker Que utilizamos Y el grupo de videos La lista de videos Que acompañan El conocimiento Y el uso De esta plataforma Llamada NTTX Nuevo más tarde Más adelante Para más actualizaciones Llamada 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 Gracias por ver el video.